Dios nos ama a todos. ¿Cómo no llorar la muerte? ¿Cómo no estremecernos frente a la partida de un ser querido cuando se nos va alguien que ha marcado nuestra vida? Cuando nos sentimos impotentes frente a Dios, frente a la vida, inclusive contra quien parte. Por eso la segunda lectura de mañana domingo nos habla de esta realidad, de que en algún momento vamos a morir, aunque puede que no, que la parucía, la segunda venida de Cristo, nos encuentre todavía acá. Pero ¿qué es lo importante? No si nos morimos o no, sino que el tema de cómo vivimos. Si estamos viviendo como ciudadanos del cielo, si le hemos dado cabida a Dios en nuestra vida o no, como lo hizo María, quien supo vivir en torno a la palabra de Dios, quien no buscó los brillos, ni los likes, ni nada de eso, pero es la mujer más influyente de la historia. Dame tu humildad, María, para saber que soy finito. Dame tu gracia, tu amor.